Más Ivo Vamos, cógele ritmo, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el limbo Vamos, cógele ritmo, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el limbo Esto está como Pumava, como Parumpea, pa' pasarla caliente Por toda mi gente, nos jabora ese sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como Pumava, como Parumpea, pa' pasarla caliente De parte de frente, nos jabora ese sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Suba, suba, suba Súbala, bájela y por debajo Pásela, suelta la cadera Mueve de lo que tiene ahí Sigue, sigue, la sigue El pari no tiene fila Te doblé, brinca, la casa de candela Gasta la suela, funda esa tela Así que de paso, ¿qué? Suena la roba buena Que a muchas nenas gira la escena, ¿qué? Oh, wey, oh Yo le rima, yo me doy un dragón Oh, wey, oh Seguimos a la banda, suelta Oh, wey, oh Yo le rima, yo me doy un dragón Oh, wey, oh Seguimos a la banda, suelta Vamos, cógele Ritmo, cintura, rodilla, piso, baja Pasa lindo Vamos, cógele Ritmo, cintura, rodilla, piso, baja Pasa lindo Esto está como, como, pa Como, pa, como, pa Un capa, pa, sala caliente Con toda mi gente Dos vapores del sol Un bronceado y el calor No puede estar mejor Zumba, zumba Esto está como, como, pa Como, pa, como, pa Un capa, pala, la caliente De parte de frente Nos favorece el sol Un bronceado y el calor No puede estar mejor Zumba, zumba Su balanza sí que me gusta Como la cintura, ritmo se oculta Que me tiene loco, tú y tu estructura Su movimiento es una lusura, uva Ya no importa la bandera Se pone el zapacuera Hasta que cabe todo que quiera No lo paré ahora Dime Oh, oh, oh Una rima, trone, besí, bate Oh, oh, oh Siguiendo el amanecer Oh, oh, oh Una rima, trone, besí, bate Oh, oh, oh Siguiendo el amanecer El rima está llegando de arriba Gozando la temperatura Yo dejé bailando lindo De barriga a puerto en la esquina Siguiendo el palmosina Sin todo el campo de ruido No puede estar Esto está como, como, pa Como, pa, como, pa Un capa, sale caliente Con toda mi gente Nos favorece el sol Un bronceado y un calor No puede estar mejor El rima está como, como, pa Como, pa, como, pa Un capa, sale caliente De barriga a puerto en la esquina Nos favorece el sol Un bronceado y un calor No puede estar mejor Siguiendo el amanecer Siguiendo el amanecer Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, 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 niñe y yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, niñe y yo Yo, 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 yo Say it with me Say it loud Say it louder Echa pa' allá Con la mano a ciapaiá Say it with me Echa pa' allá Con la mano a ciapaiá Say it loud Echa pa' allá Con la mano a ciapaiá Say it louder Echa pa' allá Con la mano a ciapaiá Ey, eh, eh Pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' bajo Ey, eh Dale pa' bajo Ey, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba Echa once сиг Только a ti A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, futuro, los niños, las amas. Estos artículos son hombres, todas vengan a San Pipe en la cama. Los que son es actores, porque encantan el drama. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Say with me. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Say louder. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Say louder. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale por lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale por lado, pa' el otro lado. En las invasiones a los latinos, todo el mundo, bienvenido. No les gusta que existo en su camino, siempre vestido, dinero, casino. Tremenda pinta, ajo es cookie. Pacho herido, en el agua, play rookie. Negativo, a positivo, es la verdad, y siempre te lo digo. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Say with me. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Say louder. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Say louder. Echa pa' allá, con la mano a chapa ya. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale por lado, pa'l otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale por lado, pa'l otro lado. Sube la mano pa' arriba. A gozar la vida A gozar la vida Sube la mano pa' arriba, por los manos pa' arriba Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida 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 12 minutes And while we don't How did you make that a gozar la vida I was66 A gozar la vida A gozar la vida A gozar la vida So a gozar la vida And what the anything else ¡Suscríbete! 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 Síndrome de Holpee ¡Suscríbete! Magalénia Rojo Traz a lenha pro futuro Rebase em emoção Hoje é um dia de sol Alegria de cor É curtir o verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Magalénia Rojo Traz a lenha pro futuro Rebase em emoção Hoje é um dia de sol Alegria de cor É curtir o verão Tê, 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 tê Magalénia Tê, 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 tê Magalénia Tê, 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 tê Magalénia 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 Rojón Traz a lénia pro fogo Vê paz em a moção Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vê Magalénia Rojón Traz a lénia pro fogo Vê paz em a moção Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Tê, 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 tê Magalénia Dê, 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 tê Magalénia Dê, 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 tê Magalénia Música Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Chalalalala Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Si yo puso la mazana fue para morir Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Yo sigo de traje, la furia se la que bajo mi piel Y patrón y el depo Corazón, gordo, rompo y pelotas Menando el defecto, dejar de todo Suponera una siesta, una mano, una fiesta Solo si esta respuesta, pata, pata Con la neta que habrá abrido ya días La fiesta va a tu boquita Toda la noche, todita día Cuando va a la zona de la lucha De la marea, esta tica día Un amor de vida, un amor de vida Un amor de vida, de tu boquita Un amor de vida, un amor de vida Un amor de vida, de tu boquita Toda la noche, todita día Toda la noche, todita día Toda la noche, todita día Un amor de vida, un amor de vida Toda la noche, todita día 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ella está en mi cabeza, llama y se me sienta Pronto acaba la fiesta, voy enloquecer We only wanna rumba, dance tumba que tumba You know you might Sexy señorita, want to come play up Oh-oh-oh-oh-oh-oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play-us Oh-oh-oh-oh-oh Dame peso, dame risa, me unito como el prisa Here kitty kitty, here kitty kitty, ah Ven hacia mí, este es mi mamacita Ni la big girl, nada chiquitita Samba, mi niña bonita Dime what I want, de conmigo jugar Que tembones, con tu cuerpo avallar Here kitty kitty, here kitty kitty, ah Baby, baby, come on, let's go Mina, ella está en mi cabeza Yo más se me sienta Ronto acá para la fiesta Voy en lo que sé We only want a rumba Dance tumba que tumba You know you're my Sexy señorita, won't you come play ya Oh-oh-oh-oh-oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Dame peso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Oh-oh-oh-oh-oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Dame peso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dame peso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh Dame peso, dame risa Dame peso, dame risa Come on, play ya Come on, play ya Come on, play ya Come on, play ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!